Le voy a leer una noticia, el titular de una noticia, dice Marruecos chantajea, desvalija y esclaviza a España. ¿Usted cree que Marruecos ahora mismo está desvalijando, chantajeando y esclavizando a España? Bueno, viendo a Sánchez, que paga directamente los impuestos a Marruecos para que no hablen, parece que sí, ¿no? Bueno, yo lo primero que te quiero decir, Jesús Ángel, yo soy una persona que llevo desde los 18 años continuamente yendo a Marruecos. Marruecos para mí me parece un país fantástico y lo que he visto en los últimos años en Marruecos es algo espectacular. Cuando tú pasas por Tánger, no es el Tánger de hace 10 años, es realmente como una ciudad absolutamente nueva. Cuando vas a Melilla y cruzas la frontera y entras en Nador, Nador es una de las ciudades más modernas en estos momentos que uno se puede imaginar. Luego, Marruecos está en un momento de crecimiento, de desarrollo y de prosperidad tremenda. Y cuando tú ves ese sonador comparado con Melilla o estás viendo Tánger comparado con Ceuta, dices, oye, es que nos estamos quedando absolutamente atrás. Lo que sí es curioso es que nuestro presidente del Gobierno, que empezó con mal pie, porque sabes que creo que fue el primer presidente del Gobierno, que su primer viaje oficial no fue a Marruecos, fue en plan este chulangano, pues dice, ah, pues yo no voy a visitar Marruecos. Pues bueno, pues desde entonces ha tenido que arrodillarse y ha hecho absolutamente de todo, cuando yo no he visto por parte de Marruecos hacer absolutamente nada. Yo, en este sentido, respeto profundamente lo que está haciendo Mohamed Sexto, porque es una persona que trabaja para su país, a diferencia de Sánchez, que no trabaja para su país, está consiguiendo todo lo que quiere con su país. Es, por supuesto, un aliado estratégico de Estados Unidos, más que España, es un aliado, por supuesto, de Israel. Todo lo que nos han comentado de esta última visita, de que han hablado y le ha agradecido mucho a Sánchez su posición con Palestina, bueno, esto es desde el punto de vista que Mohamed Sexto lo hace de cara a su galería. Pero, de hecho, él es una persona que está absolutamente alineada con Israel, absolutamente alineada con Estados Unidos. Y nosotros estamos perdiendo todo eso y, bueno, pues lo que ha conseguido Sánchez ha sido dar, 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 dar. ¿Qué es lo que siempre hace? Lo mismo que ha hecho con los catalanes, con los golpistas catalanes, lo mismo que hace con Bildu, es dar, dar, dar a cambio de nada. Le ha dado material a Marruecos, le ha dado vehículos, le ha regalado Toyotas y de los mejores vehículos 4x4. Le concedió la destitución de Laia tras el escándalo este con Brahim Gali, del Frente Polisario, le entregó el Sáhara y hemos tenido que pagar con ello, pues el desencuentro con Argelia, cuando éramos un socio privilegiado de Argelia, votó, a diferencia del resto de socialistas, en favor de Marruecos en el Parlamento Europeo. Es algo que nadie explica y acepta todos los feos. Por ejemplo, hizo el feo ese de tener concertado una entrevista a Mohamed Sexto con Sánchez y encontrarse en ese momento en Gabón. Y ya lo último, pues bueno, la retirada de Locón, del sur, que les estaba fastidiando todo el tráfico de Hachis, que es una industria muy importante para Marruecos. Y bueno, yo ya lo último es darles el Mundial, o sea, coorganizar el Mundial. Y todavía no está nada dicho sobre cuál va a ser el país de la inauguración ni el país de la final. Por lo cual, dices, es que este hombre, negociar con él, si eres... O sea, es facilísimo, le sacas absolutamente todo. Y lógicamente, ¿en qué ha hecho algo por España Sánchez? No, ha estado simplemente dando, dando, dando a todos aquellos que les interesa una España débil, una España dividida, una España fragmentada. Pues señor De Quintos, un placer tenerle aquí con nosotros y reciba un gran abrazo.